Regreso con un nuevo video de Netflix con una carga de actualizaciones junto a los títulos previamente mencionados en el video anterior. Se suman títulos que no esperábamos y nuevos que llegarán en la primera semana de abril. Sin más, comenzamos con los estrenos de Netflix del mes de abril actualizados. ¡Suscríbete al canal! Para enfrentarse a los grandes villanos. Además, en algunas regiones también se anexó la película de My Hero Academia 2 Heroes de la franquicia. El mismo 25 de marzo se sumó también al catálogo la llegada de Hinata con su grupo de voleibol en Haikyuu, uno de los animes deportivos más entretenidos y bien llevados desde su primer episodio, donde el equipo de Karasuno deberá vencer todas las dificultades para alcanzar el éxito y ser reconocidos como el equipo de voleibol por excelencia de su escuela. Aunque debo resaltar que el anime me aparece solamente en idioma original y con un doblaje en inglés, así que confírmame si en tu pantalla de Netflix cuentas con su respectivo doblaje para Latinoamérica. Seguimos con Haikyuu pero con sus próximos agregados. La película de Haikyuu, Battle of Concepts y Dumpster Battle se suman al catálogo a partir del 1 de abril. Battle of Concepts narra el enfrentamiento entre Karasuno contra la academia Shirotarizawa, que ocurre en la tercera temporada del anime con nuevas escenas, y la película Dumpster Battle, donde los miembros del equipo de voleibol de Karasuno se enfrentan al límite para ganar las preliminares del Inter High. Su equipo tiene grandes jugadores individuales, sin embargo, su tarea ahora es aprender a trabajar juntos y ganar. Como mencioné, ambas películas llegarán a partir del 1 de abril. Hasta y su búsqueda de convertirse en un gran mago llega al fin al catálogo de Netflix con Black Clover. Luego de más de un año a la espera de su anexo en la plataforma, anime que fue anunciado en diciembre de 2022 pero que nunca llegó al catálogo latinoamericano, al fin llega. Desconozco si se sumarán la totalidad de sus episodios y llegará tanto en idioma original como con su doblaje a partir del 1 de abril. Juju Hakushu. Luego del éxito de su adaptación en formato de live action, nos llega la serie original del maestro Togashi, una obra shonen que ganó seguidores en todo el mundo. La versión que veremos en las pantallas de Netflix será la versión remasterizada en alta definición que fue presentada en el año 2011, distribuida en un formato de alta definición de Blu-ray. La historia nos presenta a Yusuke Urameshi, un joven para nada ejemplo de seguir, que se salta a clases, siempre está involucrado en diversas peleas, un joven que se perfila como un delincuente en el futuro. Sin embargo, en un solo acto desinteresado, Yusuke muere mientras salva a otra persona y su vida cambia radicalmente. Por ese noble sacrificio, se le da una segunda oportunidad en la vida. Pero será una vida muy diferente a la que dejó atrás. Ahora debe convertirse en un detective espiritual. El joven debe rastrear a demonios y humanos por igual que desean gobernar sobre los tres reinos de la realidad. Una aventura sin precedentes cargada de mucha acción y comedia. Desconozco totalmente si Netflix sumará la totalidad de sus episodios para la región de Latinoamérica, teniendo un total de 112 episodios, dos series de ovas, una de ocho episodios y la más reciente de tan solo dos episodios emitida en el año 2018. La serie original cuenta con doblajes e incluso con uno latinoamericano. Sin embargo, desconozco si la versión remasterizada contará con ese mismo doblaje o tendrá algo completamente nuevo. Además, debo resaltar que en Netflix Estados Unidos está segmentado por temporadas y solo hay dos bloques de episodios. Uno de 26 episodios como primera temporada y una segunda con un total de 40 episodios, sumando un total de 66 capítulos por ahora. La serie llegará para Latinoamérica a partir del 1 de abril de 2024. Déjame saber qué información te sale a ti en tu pantalla. Los clásicos no dejan de llegar en las pantallas de Netflix y ahora le toca al siguiente título. Los amantes de la comedia se van a alegrar con la llegada de un clásico de los años 90, específicamente de 1999, conocido como Great Teacher Onizuka, abreviado como GTO o GTO. El anime llega a las pantallas de Netflix, una de las comedias más aclamadas en el anime del estudio Pierrot. Nos presenta al personaje Eikichi Onizuka, quien en sus años mozos era un pandillero, pero ahora solo intenta conseguir que alguna mujer caiga rendido a sus pies. Después de una accidentada cita con una chica, descubre que siendo profesor puede enamorarse y coquetear como nunca antes. Y ni corto ni perezoso se dispone a conseguir lograr su objetivo y a su vez lidiar con los alumnos bajo su cargo, demostrarles el poder de la educación y ganarse a todos sus estudiantes con sus estrategias de enseñanza. GTO destaca la importancia de la mentoría y de la conexión. El anime cuenta con un total de 43 episodios, nunca ha sido doblado en latino, por lo que desconozco si llegará con algún tipo de doblaje. Al menos no le conocí uno en mi momento. Lo que sí es seguro es que llegue en idioma original con subtítulos a partir del 1 de abril. Sin duda, los clásicos del anime se están apoderando de las pantallas de Netflix. ¿Qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Pasamos a otro de los títulos que se va sumando poco a poco a la plataforma, que nos presenta episodios de estrenos de forma constante desde los últimos años. Más episodios de One Piece, así es. En este caso, todo lo que tiene que ver con el arco de Marineford, y así poder concluir con la primera mitad del anime. Destacando la totalidad de sus episodios, si el casque le está dando corazón al doblaje en uno de los proyectos más grandes para doblar que existe actualmente. El arco de Marineford llega con sus 57 episodios a partir del 1 de abril, donde veremos uno de los momentos más conmovedores, impactantes y de mayor importancia para la tripulación de Luffy y el mundo pirata como se le conoce. Además, si pueden confirmarme, todas las semanas está saliendo un episodio nuevo de One Piece de la tanda reciente de episodios semanales, iniciando desde el 1089 y ya van por el 1096, así que puedes checar en tu Netflix si esto está pasando también en tu región. Continuamos con las aventuras de Luffy y su tripulación en esta magnífica historia. Luego de haber visto una carga de One Piece, llega FilmRed, donde podremos apreciar la historia de Uta, su pasado y su relación con Luffy, junto a una carga musical increíble llena de enfrentamientos que te harán volar la cabeza. Sin duda, una película que te aseguro que te hará llorar y que llegará tanto en idioma original como con sus respectivos doblajes. Aunque por ahora solo me sale en el catálogo de los Estados Unidos, confírmame si lo puedes ver también en tu catálogo de Latinoamérica o cuando sea el 1 de abril, si llega a tu catálogo. Déjamelo saber en los comentarios. Si llegaste hasta acá, no olvides dejarnos un super like, un comentario y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cerramos el bloque de los animes que llegan el 1 de abril y ahora pasamos a los animes que llegan a partir del 15 de abril. Comenzando con Overlord, en su primera temporada, Satoru se une a un juego MMORPG donde queda atrapado sin poder salir. Los NPC ganan con ciencia propia y la vida como la conoce cambia para siempre y deberá convertirse en el señor y amo del juego. El anime llega en idioma original con subtítulos y desconozco si llegará con sus respectivos doblajes. Me lo dejas saber en los comentarios. Ahora es el turno de Mob Psycho 100, la historia del pequeño Mob en su búsqueda por encontrar la normalidad en su día a día, sin darse cuenta de que posee el poder psíquico más poderoso de todos. Se une a Regan, un supuesto investigador de lo paranormal con falsos poderes, como su asistente para solucionar eventos sobrenaturales y Mob pueda aprender a ser un niño normal. Por ahora, solo se ha confirmado la llegada de la primera temporada. También desconozco si llegará con sus respectivos doblajes. Los títulos no paran y para cerrar el bloque del 15 de abril también se suma la llegada de Konosuba, un isekai que narra la vida y absurda muerte del joven Kazuma, quien reencarna en un mundo de magia, criaturas ancestrales y de hombres en armaduras, donde viviremos una fantástica aventura llena de eventos desafortunados junto a Aqua y Megumin y por supuesto, Kazuma, entre otros personajes, que iremos conociendo a lo largo de esta fantástica historia. Es una disparatada aventura llena de magia, acción y comedia. También desconozco si el anime llegará con sus respectivos doblajes. Sin embargo, toca esperar. Y para cerrar la lista de los animes que llegan en abril, se suma un título original del estudio WIT llamado The Green Variations. Es una antología episodica de los cuentos de los hermanos Green en formato anime, de la forma más cruda y curiosa posible, con ese toque que le dan los japoneses a todos los títulos, así que podemos esperar ver algo fantástico e increíble. Este anime llega tanto en idioma original como con sus respectivos doblajes de forma internacional a partir del 17 de abril. Ahora pasamos a una serie de live action que llega a la plataforma en abril basados en diversas obras de animación japonesa populares. El primero se trata de live action de Parasite. Primero que nada, debo resaltar que la obra está inspirada en la historia contada en el anime de Parasite Maxim, donde tenemos a los personajes como el parásito Migi e Izumi. Esta historia ocurre en Japón. Así es, la historia del anime. Sin embargo, se presenta una nueva historia que ocurre fuera de Japón. Ahora este live action se nos presenta como una producción coreana. Todos saben que las producciones coreanas son superiores a las producciones live action en japonés. Eso todos lo sabemos, así que aquí ya tenemos garantizada una calidad superior a lo que los japoneses nos puedan dar en un live action. Se nos presenta acá un conflicto en Corea tras la llegada a la tierra de estos parásitos. Los humanos ahora deben luchar para evitar que las criaturas invasoras se apoderen del mundo. Conocemos a una chica llamada Yun Song-hin, quien es atacada por un parásito, pero este no logra apoderarse de su cerebro, por lo que Yun Su-hin y el parásito comenzarán a vivir juntos y entablan una relación de coexistencia mutua, por lo que deberán defenderse de los humanos que cazan parásitos y de los propios parásitos en cuestión. Las escenas que podemos ver en pantalla nos muestran una serie bien elaborada, una fotografía bien cuidada y que pretende dejarnos impactados con los efectos visuales y la trama oscura que se entrelaza. Los juegos de cámara, los escenarios y las interpretaciones, sin duda, me hacen querer disfrutar de este live action. ¿Y tú qué opinas? Sin dudas, Netflix apuesta cada vez más por este formato pese a los fracasos del pasado, pero ahora nos regalan esta increíble obra que podremos disfrutar internacionalmente en idioma original y con sus respectivos doblajes a partir del 5 de abril, así que toma nota de la fecha porque Parasite viene con todo. Y ya para cerrar los anuncios del Netflix del mes de abril, te presento una película live action adaptando la obra de City Hunter, otro de los proyectos que desde hace un par de años ha estado en producción. La película está protagonizada por Ryohei Suzuki en el papel de Ryo Saeba y dirigida por Yuichi Sato. La actriz Misato Morita interpretará a Kaori Mikamura, quien será la coprotagonista junto a Ryohei. Tatsushiro Mashima, quien realizó el guión para la adaptación live action de Yu Yu Hakusho, es el encargado de la adaptación de la historia. Además, esta producción de City Hunter contará con la música de Yoshihide Otomo, quien hace la composición musical del anime de Lupin Zero. La drama se desarrolla durante una época en la que las calles de Shinjuku están llenas de crímenes y la población busca la ayuda de cazadores de la ciudad. Ryo Saeba, un tirador profesional que con su Cold .357 Magnum nunca falla su objetivo. En la historia, vemos que su compañero, Makimura, ha sido asesinado y ahora formará equipo con la hermana de la víctima, Kaori Makimura. Para descubrir la verdad sobre este asesinato. Yo solo espero que esta adaptación en live action logre cautivarnos y nos traiga a memoria esa increíble animación e historia de lo que es City Hunter. Esta película de City Hunter llegará a partir del 25 de abril internacionalmente en idioma original y con sus respectivos doblajes. Así que, toma nota para que disfrutes de todos estos títulos. Llegamos al final del video y espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Saludos a los Patreoners que ves ahora mismo en pantalla. Los dejo con más videos interesantes acá en el canal y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.